Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Voy a aprovechar con ustedes el momento del cafetito para comentar lo que sucedió ayer en Wall Street y en la sesión asiática. Pudieron ver ustedes cómo el SP500 superó la resistencia a la zona 4.400 y justo cuando ya cerró Europa, subieron con fuerza y se dirigió a la zona de los 4.438 y durante la sesión asiática ha llegado al 4.458. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ha pasado. Quiero en primer lugar que ustedes se fijen la fuerte subida que se ha producido desde el otro día cuando estábamos en 4.425 hasta los máximos de esta mañana en Asia en la zona 4.458. Pueden ver ustedes que ha sido una subida en vertical. ¿De acuerdo? Estas subidas no son normales. Esto es porque alguien está haciendo algo y a mí me da la sensación de que aquí lo que ha habido ha sido una cancelación masiva de posiciones cortas de aquellas personas que habían apostado porque se iba a perforar el soporte de la zona 4.425 y habían apostado antes de que se perforara ese nivel. Por lo tanto, el dinero de la subida viene de ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que ha sucedido. Bueno, como superó el 4.400, nosotros adoptamos una predisposición alcista y ahora nos hemos parado en la zona de los 4.458. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos esperar a corto plazo? Vayamos al gráfico de la volatilidad. Como pueden ver ustedes en el gráfico de la volatilidad cayó con mucha fuerza al final de la sesión. Bueno, al final de la sesión, en la última parte de la sesión. Esto lo que revela es que ya hubo alguien vendiendo opciones. ¿De acuerdo? Entonces probablemente hayan vendido opciones call o algo parecido a esto. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la zona 4.460 va a ser una resistencia en el muy corto plazo. Y vamos a considerar, por lo tanto, que el S&P 500 se pare en torno a 4.460 y experimente una corrección. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo más probable, vamos a considerar que lo más probable es que se mueva entre 4.460 y el soporte que les he dibujado ahí en la zona 4.400, 4.380. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en conclusión, vamos a esperar. El S&P 500 es prometedor, ha llegado a la resistencia a la zona 4.460, hayan aparecido vendedores de call y vamos a considerar como escenario más probable que se va a mover lateralmente el precio entre 4.460 y 4.400, 4.380. Vamos al gráfico del Nasdaq 100. Tal y como pueden ver en el gráfico del Nasdaq 100, el Nasdaq superó su resistencia. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora mismo, lo que yo creo, lo que yo creo es que tras una parada, tras una parada en esta zona, ahí hay un hueco, como pueden ver ustedes, que está sin tapar. Entonces, es probable que intente cubrir el hueco y tras un movimiento lateral que intente dirigirse a la zona 15.190. Y finalmente, ya no les entretengo más, hay un hecho que quiero llamarles la atención. Estadísticamente, estadísticamente, las caídas que se suelen producir en los meses de septiembre y octubre, en el SP500, suelen concluir en torno al 10-13 de octubre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde un punto de vista estacional, es probable que hayamos visto los mínimos. De todas formas, como saben ustedes bien, aquí el que manda es el gráfico. Adiós, hasta luego y que pasen buen día.